Campeones, campeones, campeones Campeones, campeones, campeones No da igual la categoría donde esté, la competición que juegue Todo partido que juegue hay que disfrutarlo, hay que ir a la muerte siempre Y bueno, muy feliz y muy contento de venir a mi segunda casa Donde es mi mujer, la familia es mi mujer Y bueno, disfrutar con toda esta gente Sí, la verdad que se vive mucho más intenso Porque llevo desde que nací, viniendo a este campo a ver Extremadura Y bueno, llevo desde que se creó el club en este equipo Y bueno, hace dos años, quién nos diría que íbamos a vivir una noche como esta Que era, si no me equivoco, el primer equipo extremeño Que gana la Copa de Federación, así que nada Solamente queda descansar, disfrutar y pasarlo bien Ahora mismo fue Mike Guarante Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos拜拜 Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos En este título de Lельзя La lucha es de la descriptions ¡Gracias por ver el video!